¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Azurda Conducta, un programa intempestivo, un programa como muestra de esa guerrilla comunicacional que se viene generando desde este espacio y como nosotros pues obviamente estamos prestos para la batalla en el momento en donde el clarín de la patria llame, pues nosotros estamos activos un sábado como hoy, un sábado en donde se está generando bastantes informaciones, en donde se están generando bastantes noticias, por ahí sigue todavía posicionada la etiqueta ¡Feliz cumpleaños Nicolás Maduro! Vamos a seguir twitteando y lanzando esa etiqueta en el día de hoy, así que es numeral, ¡Feliz cumpleaños Nicolás Maduro! Y bueno, nada, muchos acontecimientos se han presentado. Hay alguna gente que plantea que supuestamente el régimen comunista atenta contra la propiedad privada y acaba contra la propiedad privada, pero en el día de hoy se hizo un registro en donde los comerciantes pues obviamente están prácticamente como sistematizando pues toda su experiencia, todo el tema de, por ejemplo, plantear de que los proveedores o que algunos sectores no, por ejemplo, atenten en contra de los intereses económicos. Esto lo decimos porque esta ley habilitante ha venido a fortalecer la propiedad privada, a fortalecer y acabar con esa especulación, por ejemplo, lo que se ha planteado con el tema de bajar el alquiler en los centros comerciales al 30% y todas las medidas económicas que están en función de eso, de fundamentar y de fortalecer de fortalecer pues todo el tema de la propiedad como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos el programa el día de hoy, vamos a activarnos porque tenemos muchas noticias, tenemos unas imágenes inéditas de un agente de Primero Justicia queriendo pegarle a una funcionaria policial, así que se prendió el joropo informativo en el día de hoy, ¿cómo estás, negra? ¿cómo estás, Fidel? Bueno, buenas noches, bienvenidos a Azurda Conducta, un programa especialísimo este día sábado donde, bueno, estoy llegando del Estado de México, un beso a todos los compañeros del Estado de México y a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, estuvimos por allá, y a los compañeros que están allá arriba en las alturas, más de 4.000 metros de altura, los del teleférico, que bueno, lo veremos aquí el día martes, como dice Pedro, miles de comerciantes honestos que también fueron estafados, también fueron especulados y también fueron víctimas de usura por aquellos proveedores que obtenían dos dólares preferenciales, vendían a ellos con sobreprecio, están también allí aportando contra esta, a favor de esta guerra económica, contra esta guerra económica que tenemos nosotros emprendidos los revolucionarios porque aquí se acabó el bochincha, la huachafita, y tenemos muchos videos de una gente que salió hoy que parece que se tomó, ligó las medicinas con el alcohol nuevamente y salieron a hacer cosas extrañas a la calle. Buenas noches, mi maracucho de oro. Buenas noches, negra de oro. Buenas noches, Pedro de plata. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela que está ahí con zurda conducta hoy, sábado. Usted, el que no salió a parrandear, a echarse su guayacolita, está en su casa, está pendiente para hacer una reflexión informativa de lo que fue el día de hoy. Siempre con grandes alaracas y con una gran francachela, así, una bullaranga, la gente de la oposición salió y dijo, ¡Marche! 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 ¡Tiene que marchar porque este gobierno se va a acabar! La gente salió a marchar en las tiendas donde los sobreprecios ya no existen y el gobierno ha hecho justicia. Nosotros en este zurda conducta le mostraremos muchas realidades, pero lo más importante es que usted tiene que reflexionar sobre la situación y el momento histórico que está viviendo nuestro país. Pedro. Yo quisiera mostrar, vamos a empezar nosotros... Rapidito. Rapidito. Vamos a generar pánico, terror y miedo. Vamos a mostrar cómo los niveles de incidencia han bajado y han mermado y la oposición ha decidido salir de compras. Algunas personas con flacidez ideológica han decidido acompañar a unos cadáveres políticos, a unos cadáveres insepultos que ya tienen fecha de vencimiento y que, bueno, vamos a ver estas imágenes, vamos a coordinar por allá con los compañeros, con el compañero Jesús y con el director para mostrar lo que fue la realidad en fotos. Vamos a empezar con las fotos porque nosotros también mandamos al compañero Ricardo a que hiciera una serie de entrevistas. Hay una gente por allá manifestando en Miami. Miren estos muchachos de N33. Pero la bolsa. La bolsa. La bolsa es muy bonita. El detalle. La bolsa. La bolsa. Una cosa de un chúpate lo que... Bueno, ni te cuento. Pero el muchacho estaba armado también porque fueron imágenes que nos están llegando. Miren, por ejemplo, fuera y qué expresión tan bonita, qué cosita tan chévere. Esto convoca a la reconciliación, esto convoca a que nos amemos todos como... Pero notas el detalle de la bolsa Cuchi nuevamente en esta segunda fotografía. En esta segunda foto. Una cosa pero una cuchitura. Gracias a esa gente que hizo esa pinta. Le quedó muy, muy, muy bonita. Deberíamos mandarlos, no sé, a que hicieran un taller en el Tío del Fuerte de la Piscina. Dios mío. Es una muestra de la convocatoria con mayor fuerza dentro de las conspiraciones cósmicas cuando Martes y Plutón se alinean. Eso es lo que le llaman el retrógrado. Mire, si usted está pensando que ahí no hay gente, usted está equivocado. Solo que ahí hay fuerzas espirituales que nosotros, que somos seres inferiores, no podemos ver. Pero el oposicionismo, mire, es gentío. Eso es un gentío. ¿Quién puede negar que ahí hay gente, chico? Cada persona de la oposición vale por 10. O sea, si van 100, son 1.000. Nosotros somos los que no valemos nada, los chavistas. Están aplicando el 1 por 10. Ellos sí están aplicando el 1 por 10. Ahí, mira, con su planilla en una mano. Mira, pero también hay una foto de un señor, de un señor que es una vergüenza de la política, el que nos llamó a nosotros, que somos hijos de Hitler, que somos hijos del nazismo. Nosotros somos hijos de Chávez. Reivindicamos el legado. Mire, pateando y quemando una bandera cubana al señor Guillermo Dávila. Una expresión del fascismo, una expresión de esa iracundia permanente que tienen estos sectores... Sí, sí, de Dávila, pero no es Guillermo. Guillermo también es facho. Ay, lo confundí. Es William Dávila. Es que está en la edad, ¿te parece? Y Guillermo Dávila son lo mismo. Tienen la misma edad, más o menos. Él es el papá. Él es el papá de Guillermo Dávila. Y ahí ustedes ven ese odio en contra del pueblo cubano, al cual nosotros le mandamos un abrazo, al cual nosotros siempre los vamos a tener en el corazón, a ese pueblo que ha dado bastante por toda Latinoamérica, por alfabetizar, por hacer proyectos sociales, por estar en Angola, por estar en Haití, por estar en Venezuela, por estar en Bolivia, por estar en Estados Unidos, cuando lo ha necesitado, cuando, por ejemplo, presentan algunas situaciones, siempre Fidel Castro pone a disposición la protección civil cubana, porque nosotros estamos enligados con la solidaridad, no como estos personajes de fuera malditos chavistas. Personajes, personajes. Personajes. Mire, de verdad que después de la encíclica, escrita por el Papa Juan Pablo II, para convocar a la congregación de los peligreses, nosotros tenemos ese ejemplo de esa pinta, de esa pinta donde, malditos chavistas, esos son los embajadores de la paz y del amor, esos son los arcángeles, que descienden del cielo, acompañados por Santo Tomás y San Agustín. Esos son ellos. Después nos vengan a decir, cuando el pueblo nuestro salga a defender su dignidad, cuando el pueblo nuestro salga a defender el legado del comandante Chávez, que los violentos somos nosotros. Mira, yo solo les quiero dar un consejo a esta gente de la oposición. Mira, quieranse un poquito, vale, en verdad, ustedes, ¿qué es eso? O sea, está bien, que salgan, los convocan, los reconvocan, salen entonces toda esta gente de la burguesía amarilla, los parásitos estos, y no aparece por ninguna parte nuevamente, y terminan ustedes haciendo ese papelón, o haciéndonos el favor a nosotros, a los equipos de surda conducta, y Venezuela en la televisión de llevarles una foto agradable al público chavista que es lo que nos ven, porque nosotros están bailando en la de Uybarra. En la de Uybarra, ahorita vamos a hacer unos pases, porque está creo que Víctor Manuel, mientras nosotros estamos aquí. No, Huatuzzi. Y Huatuzzi, y la dimensión la tira, y nosotros aquí en esta argástula moderna. Mira, nosotros vamos a mostrar un video de la predicción de Nicolás Maduro en torno a esta marcha fallida, este intento fallido, este coitus interruptus. De la política. De la política. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de surda conducta. Yo le agradezco a todos los venezolanos, tanto amor, los regalos que me están llegando. Hasta la oposición, le agradezco por la torta que pusieron hoy. Hasta ellos, su regalo. No le agradezco su odio. Ante su odio, que Dios los perdone, los bendiga y le quite ese odio y esa amargura. Bastante agua bendita. Bastante agua bendita. Hoy pusieron la torta, bueno, es otro tema, después conversaremos sobre ese tema. Pero, amor y más amor. Con amor es que se puede construir una patria para todos. Una patria verdaderamente feliz y socialista. Yo agradezco a toda Venezuela el apoyo tremendo que nos están dando y que me están dando a mí. Hoy demostró que Venezuela entera está de acuerdo en la lucha contra la especulación. Porque ante el llamado de la trilogía del mal a llenar de violencia 335 municipios del país se quedaron esperando. Apenas en 15 ciudades salieron grupos a los cuales respetamos. Aquí en Caracas tenían montada una emboscada. Se la desmontamos ayer en la madrugada. Para que sepa, toda Venezuela. Después daremos los detalles. Desmontamos la propia autoemboscada que estaban montando contra su gente. Bueno, movilizaron un grupo de gente de la región capital está bien. Ellos querían que les pusiéramos policía por todos lados. No, no, no. Nosotros sabemos cuidarlo. Porque querían montar un show y empezar a empujar y caer en la piedra, botellazo, escupirle la cara a un guardia nacional, a un policía. No, eso no lo dio. Yo no lo voy a permitir. Se movilizaron y hasta esta hora me dicen que ya, bueno, hace tiempo que se retiraron en paz. Como debe ser, aquí todos los venezolanos tienen garantizados sus derechos políticos, civiles, electorales, de todo tipo. Si usted quiere salir a protestar o quiere salir a apoyar la especulación y la subida de precios, está bien, pero salió muy poca gente. Revísense. Trilogía del mal. Se los están llevando los diablos. Revísense. En pocas palabras, quiéranse un poquito esta gente, bueno, creo que la mayoría estaban en tiendas por departamentos, en centros comerciales disfrutando ahora, bueno, de estas nuevas medidas económicas, no de rebajas para que tengan una feliz Navidad. Pero, por ahí tenemos un material también que nos llegó de esa concentración del día de hoy, de esa autoconvocada o desconvocada. Marcial, de hoy vamos a ver este video porque este programa hoy creo que va a dar mucho de calor, va a dar mucho estrés y si se estrecha mucho, señor Escuario, váyanse a la de mi barra y mañana va a estar con Gabriel gratis. Vamos a video y ya regresamos a Sur la Conducta. ¡Suscríbete! 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 Un poco quizás influenciado por algunas sustancias ilegales, estaba en ese momento intentando agredir a una oficial, a una oficial. Ahí se ve cuando llega otro oficial a mediar, así, ¡eh, ya va! ¿Qué pasó? Y esa señora que estaba ahí tiene que salir, miren, lo más triste que esos oficiales que están ahí no van a provocar, no van a amedrentarlo, esos oficiales que están ahí van a cuidar la marcha. Van a protegerlo. Van a protegerlo. Van a protegerlo. Van a impedir que se suscite cualquier foco de violencia. Mira, a mí algo que me preocupa enormemente es que estas convocatorias, ¿no?, espontáneas, no tan espontáneas, sobre todo aquí en Caracas las están haciendo en lugares que han sido recuperados con mucho esfuerzo por la revolución bolivariana. O sea, yo en lo personal como ciudadana caraqueña se acaban con las matas porque están adornando, se está adornando de Navidad porque tenemos una feliz Chavidad con San Nicolás y señores. Y bueno, están destrozando lo que pasa, por donde pasan, rayan, este, entonces ahora el maltrato y la violencia nuevamente contra las mujeres porque eso yo creo que es algo que caracteriza a la gente de esta burguesía amarilla y sobre todo una funcionaria de la Policía Nacional que está allí como tú dices, Fidel, para resguardar la integridad, Pedro. Así mismo, así mismo. Bueno, coitus, interruptus, cosas horribles están pasando, la desazón suprema, como diría Fernando Vallejo, pero nosotros queremos pasar un video en el día de hoy porque la gente también protestó en Miami. ¿En dónde? En Miami. Mira esto, tú me imagino que están... Y para la gente de Miami, de Weston Suela, de la gente del Arepaso, el presidente de ellos es ese personaje de la burguesía amarilla, ese del de los ojos saltones, ese que tiene en su haber y en su prontuario haber asaltado una embajada que no lo había hecho ni Pinochet y que llamó a descargar su rabia, su iracundia, dando como resultado 14 personas muertas el 14 y el 15 de abril y desde este programa nosotros estamos pidiendo justicia, que no se olviden esas personas que fueron asesinadas por este irresponsable de la política, por este personaje que va a caer en la ignominia o que va a estar condenado por la ignominia de la historia. Va a ser un suceso terrible, pero que se va a pasar la página rápido de este personaje y de cada uno de sus acciones. Tenemos el video listo, señor coordinador. Tenemos el video listo, vamos a ver, prepare las cotufas, prepare el rock and roll, prepare el joropo informativo porque lo que vamos a ver aquí es una muestra de la estupidez humana. Y venezolanos residentes en la Florida también se unen a la marcha convocada por el líder de la oposición Enrique Capriles. Líderes de la mesa de unidad democrática en Miami protestarán masivamente en Kendall y Weston. En el Doral, uno de los tres sitios de concentración se encuentra nuestro compañero Orlando Guerrero con el reporte. Orlando, buenas tardes, ¿cómo avanza esta jornada? Ronald, Karen, muy buenas tardes. Efectivamente, como ustedes dicen, son tres puntos de concentración aquí solamente en el sur de la Florida. Kendall, Weston y el Doral son tres ciudades donde la comunidad venezolana pues tiene una gran cantidad de representantes. Y es que básicamente vienen a protestar por lo último que viene aconteciendo en territorio venezolano por las decisiones tomadas por Nicolás Maduro pero también contra la ley habilitante. Estas jornadas están citadas para las 12 del día pero se calcula se van a ascender durante el transcurso de la tarde. Está llovinando desde hace varias horas sin embargo han empezado a llegar aquí al sector del Doral residentes de venezolanos residentes en diferentes ciudades precisamente para sentar su voz de protesta sobre lo que viene ocurriendo en el país bolivariano. Y tenemos algunos de ellos su nombre por favor. Katherine Lynch Mesa de la Unidad Democrática Mesa de la Unidad Democrática Básicamente la intención de esta jornada aquí en los Estados Unidos me decían era también enviar un mensaje internacional. Seguro es dar apoyo a nuestros hermanos venezolanos asumiendo cada venezolano la responsabilidad que tiene con la patria. Ya estamos viendo los resultados de la ley habilitante ahora tenemos información de que el secretario que trabaja con Capriles fue puesto preso en el director de campaña en la madrugada de hoy y eso es el principio de muchos abusos que comete el gobierno y nosotros estamos en pie de lucha y vamos a parar hasta sacar el abuso como forma de gobierno del país. Muchísimas gracias pero también hay jóvenes hay venezolanos de todas las edades ustedes vienen su nombre primero por favor. Nayana Nava de Miami Beach también representante de la mesa de la Unidad Democrática estamos aquí haciendo un llamado a todos los venezolanos del sur de la Florida todos los venezolanos que se encuentran en Nueva York Georgia Atlanta que por favor que salgan que se manifiesten es un llamado de nuestro presidente legítimo Enrique Capriles Radonsky tenemos que acudir a su llamado tenemos que estar todos juntos unidos apoyándonos día a día todos los días sucede algo decepcionante para nuestro país y tenemos que luchar en contra de eso cada día no nos podemos dejar Bueno, muchísimas gracias durante los últimos días se han presentado diferentes reuniones de venezolanos aquí en el sur de la Florida precisamente enviando ese mensaje es un mensaje a la comunidad internacional no solamente a la comunidad latina en torno a lo que viene ocurriendo en el país bolivariano incluso se habla de algunas denuncias que estarían siendo instauradas en las próximas horas ante la organización de Estados Americanos pero esta jornada da para todo para patriotismo para manifestarse en contra de lo que viene ocurriendo en territorio bolivariano pero también para vender camisetas una venezolana que está tratando de aprovechar eso para sentar su voz de protesta pero también para llevar un mensaje como comerciante como comerciante y como venezolana primero que todo porque no es la idea que yo aproveche la situación para hacer el comercio aprovecho vengo para que como dice aquí no te quede que nada te detenga ¿verdad? entonces estamos aquí para que nada nos detenga para que los que están allá en Venezuela sepan que aquí también los estamos apoyando que aquí tenemos venezolanos que tenemos los sentimientos llenos de venezolanos y de Venezuela que queremos salir de esta gente ya acaban ahorita de secuestrar no sé la palabra Alejandro Silva el coordinador de Caprile entonces ¿qué estamos esperando? tenemos que salir no esperar que Caprile nos diga vamos a salir vamos a salir sin que nadie nos lo diga bueno aquí es de Miami Beach donde se está luchando por por la independencia ¿qué es lo que está pasando? bien muy bien bien muy bien bueno pero tú sabes que también aprovecho para vender las camisitas pues porque me imagino ¿qué? que yo no sé porque yo estoy recibiendo ese video tan feo no es una cosa muy horrible que Dios mío ¿qué es esto? es una cosa muy horrible y además que tienen un presidente en Westonzuela no sabíamos eso es para lo que vas a quedar tú señor en cualquier momento en cualquier momento vas a ser un digno miembro honorable de Westonzuela y vas a hacer tus mítines en el Arepaso y vas a sesionar vas a sesionar pero ahí ustedes ven esos personajes que están en Miami que le quitaron la chamba a los gusanos mayameros a los gusanos cubanos que están muy molestos que están muy molestos porque llegaron estos venezolanos estos nuevos ricos que muchos tienen negocios acá que piden Cadivi pero viven en Miami y que no quieren reconocer que el presidente Nicolás Maduro el presidente legítimo está hasta favoreciendo a personajes como ellos que son una clase media en decadencia una media clase una media clase y que quieren beber de la fuente de Venezuela permanentemente de esa burguesía parasitaria para tratar de supuestamente plantearse como defensores a ultranza de la libertad aquí nosotros también tenemos que hacer un cuadro comparativo por una parte está esta ahí hay una una señorita que hace una convocatoria a todos los venezolanos del sur de Nueva York de New Orleans de Fort Laubre Miami Beach San Francisco LA Hollywood es decir ok machetísimo allá no hay ni consejos comunales ni comunas ni movimientos sociales archísimo ahora ahora nosotros también podemos comparar eso con la convocatoria que ha hecho el comandante obrero a todos los movimientos sociales de la bombilla del 23 de Ida Alfonso Vázquez allá en el Mamón en Barrio Blanco en todos los sectores populares donde si viven la patria ahí se vive la patria como usted puede ir en contra de un gobierno viviendo en otro país normal como la señora como lo va a sacar como por ejemplo porque ahí dicen es que para nosotros el presidente legítimo es Enrique Capriles tiene razón el presidente de Weston Zuela que a partir de ahora se sesionará según el compañero Carvalho y no hará su consejo de ministro en el Arepaso y hará también su fiesta y su vale rosa en las playas de Miami Beach ahora lo que si es cierto es que ustedes gusanera burguesía parasitaria no va a venir a dictar cátedra ni va a venir a dar línea a lo que se hace en nuestro país en nuestro país manda el estado venezolano nosotros tenemos un presidente democráticamente electo y se llama Nicolás Maduro Moro le gusta la salsa baila merengue fue autobusero sindicalista y hoy es quien guía la revolución bolivariana pues así mismo mira por ahí también tenemos otro video porque nuestro nuevo reportero Ricardo también estuvo en la marcha y el video número 5 queremos que Maduro se vaya es una muestra de esa disociación psicótica que vienen ellos asumiendo con gallardía con con hidalguía porque lo único que los convoca a ellos es el odio y la frustración generalizada y la senda del perdedor encarnarla como debe ser vamos a ver este video y ya regresamos con más de zurda conducta vamos a seguir posicionando el numeral feliz cumpleaños Nicolás Maduro numeral feliz cumpleaños Nicolás Maduro y dentro de poco vamos a hacer un pase a la Diego Ibarra también para ver cómo está la gente chévere que no está en Miami porque en Miami qué cosa tan horrible hay buhoneros en Miami lo acabamos de ver lo acabamos de ver en exclusiva en exclusiva por su autoconducta colas colas de más de un kilómetro en Texas para comprar comida colas de más de un kilómetro en los Estados Unidos para comprar comida esto es mentira tuya vale bueno ya le vamos a mostrar la foto esto es mentira tuya vamos a ver el video ya vamos a buscar la foto mi señor que nos quiera dar una opinión cuéntanos un poco porque vino el día yo no le doy la opinión a la basura porque porque son basura porque queremos que Maduro se vaya o sea porque no hace bien su trabajo porque no estar de acuerdo con la ley habilitante mira este porque deberíamos o sea todas las cosas que van a aprobar todo tiene que pasar por la asamblea nacional o sea no puede el presidente colocar y decir cosas porque él es el presidente no no estamos de acuerdo con eso y no queremos eso nosotros les dijimos que este programa iba a ser una cosa muy extraña una especie de cuenta de terror Edgar Allan Poe quedó aquí corto pero aquí nosotros podemos mostrar que la frase se lleva como que hasta las últimas consecuencias eso de la ignorancia es atrevida la ignorancia es atrevida y hay alguna gente que le gusta le gusta asumir esa ignorancia con 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 soberbia mire lo que está diciendo esa señora que el presidente no puede hacer una ley habilitante eso está dispuesto en la ley la hizo Carlos Andrés Pérez para privatizar Cantebé la hizo Lucinchi y la hicieron cada una de las personas eso está dispuesto en la constitución del 99 que ustedes aborrecían porque les gustaba era la constitución de 1961 pero además ser opositor se ha convertido en una especie de cliché una cosa como fácil ¿no? o sea ser antichavista terminó convirtiéndose en un buen negocio para la oposición ¿no? antichavista pero además es una cosa como que bueno para ser chavista uno tiene que leer a Bolívar tiene que leer a Zamora bueno si te gusta el marxismo lees el marxismo o te gusta el trotskismo porque tiene también diferentes expresiones ideológicas ¿no? o puntos de vista pero en últimas lo que nos convoca a nosotros es la redención y es la reivindicación de aquellas personas que fueron humilladas y ofendidas pero estos personajes ¿a quiénes siguen? estos personajes ¿qué defienden? son antichavistas porque Chávez tenía una verruga y ahorita son antimaduristas porque Maduro tiene un bigote y porque maneja un autobús y porque maneja un autobús ¿qué es la expresión de estos? pero tenemos más cosas muchachos pero más videos vamos a la sala de una si si el video locuras de la oposición ah bueno porque a Ricardo que es una basura según la oposición pues también hizo su trabajo ahí el muchacho no es una basura es una persona buena gente y todo es chévere es hasta chévere el muchacho es un último chévere pero a él le toca bueno ahorita le toca asumir eso de ir a esas marchas porque a nosotros nos están cazando por ahí y no nos vamos a dejar vamos a ver este video ¿dónde están los dólares? los reales del petróleo se lo están robando ustedes le vienen a meter saco a uno que DACA que DACA es de la anarquía DACA es del mismo gobierno compartida con los libaneses ¿qué vienen a hablar de ustedes? si ustedes no pasan las medidas complicaciones porque lo tienen todo comprado y no dejan que nosotros pasemos lo que está sucediendo en el país es que ustedes creen que nosotros somos mortas esto y mucho más en Zurda Conducta creo que es hambre para hoy pan para hoy y hambre para mañana hambre para hoy y pan para mañana hambre pan para hoy y hambre para mañana pan para hoy y hambre para mañana al revés hambre para hoy y pan para... nada préstemelo un segundito yo yo ajá ¿por qué ¿por qué tienes los ojos así? por esa entrevista tan excelente y tan grata que usted me está dando en este momento ajá ¿por qué se moviliza el pueblo de Caracas el día de hoy? porque no estamos conformes con el gobierno con los abusos del gobierno ¿estás pensionado? sí sí que bello que bonito que bonito verdad una cosa pero sobre todo la señora defendiendo a su especulador y a su usurero con ellos no se meta aunque dicen que no es su consina pero es la consina y bueno qué cosa tan bonita ¿por qué no las ponen tan papitas? pero una cosa pero es que él es pensionado chico pero es que tú no estás muy de acuerdo con esto mira usted es pensionado sí por supuesto claro con más de dos millones de pensionados con el gobierno de Chávez y con homologación homologación y ahorita que se le firmó aparte de que los nuevos pensionados van a tener aguinaldo y otros beneficios de la ley orgánica del trabajo nada más en revolución papá eso no pasa en ninguna otra parte qué cosa tan fácil es ser opositor y a veces es hasta mediocre miren nosotros tenemos antes de ir al corte una expresión de este personaje que también es la síntesis de la decadencia de la inmoralidad del robo del hurto generalizado y tenemos por ahí la imagen Coquiola sobre Imeca para que nos pongamos activos allá arriba porque el señor dice no sé qué tiene que ver la inmunidad parlamentaria con la polilla de las puertas el señor se la comiste Coquiola un aplauso Coquiola eres tú hermano con cántalo a un huastacaca te queremos Coquiola eres tú te la vacilaste Coquiola el cara de tabla del año volumen 3 señores o sea este señor le ganó a su luava cuando dijo yo especulo pero doy empleo este dice yo te vendo la puerta con polilla con mil por ciento de aumento pero te doy el producto que bonito que bello que bonito que bonito al regreso ¿qué tiene que ver eso? más imágenes ¿qué cosas? ¿qué tiene que ver eso que le especule con su inmunidad parlamentaria? porque sabes que vas para esa por choro vamos al corte Pedro es que es una cosa muy triste eso es como los banqueros ecuatorianos cuando compraban medios de comunicación para que cuando ellos robaran dijeran después como tenían un medio de comunicación se está atentando contra la libertad de expresión eso es lo mismo se meten en la política para gozar del beneficio de la política y para ser rateros confeso ahí está Coquiola diciendo eso vamos al corte ya regresamos con más de este programa ¿qué? vamos a ir al concierto vamos a ir al concierto para que usted disfrute de la feliz chavidad ¿quién es? gente de paz vale en esos precios llegó Nicolás vamos a ver el concierto y ya regresamos ¡Hasta vista! con el permiso de Dios voy a cantarle a mi joricha ¡Hasta vista! ¡Conmigo, conmigo! que la verdad reina traigo mis flores para tu altar hermano no, 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 no así no ¿se adelantaron o se adelantaron? espérense vale tienes que marcar el tiempo entonces Yo le doy la seña Casera traigo mis flores Para tu altar ¡Vengan! 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 Veteven, el canal de todos los venezolanos Vamos a ver la imagencita, ¿no? Vamos a ver el concierto un momentico Para ver cómo está esto ¿Será? ¡Vamos! ¡Vaya! Para el santo no se juega Este consejo me vieron Yo le tengo a Chaco ¡Vame a Chupi y Mala! ¡Viorula! Muchas gracias, gracias ¡Vamos, señores! La gente bailando salsa Y nosotros aquí en el programa Un saludo, Osvaldo Rivero Me imagino que estás perdido en la deudio de barra Sí, sí, sí Bueno, bueno De los temas de ausencia Hablaremos en otra oportunidad Mientras tanto continuamos Con Zurda Conducta 2.0 En esta noche de Buena Vibra ¡Papara, papara, papara, papara! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Qué bonito! Cuando uno anda tripeando Bailando en familia En familia Uno va Mucha gente por ahí Comprándose su pinta Comprándose su lavadora La lavadora que le hacía falta La nevera que le hacía falta Y este país está Enrumbado A ser Feliz Nada podrá Con la felicidad El pueblo bolivariano De los hijos de Chávez Eso no lo va a detener a nadie Al que El que sí está detenido ¿Verdad? Por conspirador Por guarimbero El que sí está detenido Por eso que yo digo Que la justicia divina Hay que temerle Es un señor, Pedro Que nos acusaba a nosotros De malandro Y en una pauta De Caprile Me sacó a golpe Y me cayó Me cayó a golpe Con otro Que se llama Rafael Ramírez Que es un militante De primera justicia Muy peculiar Porque es negro Muy raro Militante de primera justicia Es negro Bastante raro Ellos dos Alejandro Silva Y él Nos sacaron De ahí Bueno, hoy Los cuerpos de seguridad Él estaba haciendo el trabajo Haciendo el trabajo Porque este señor Es El responsable De muchos hechos De violencia Estos son los que se ponen A contratar motorizados Estos son los que se ponen A contratar mencionarios Para que atenten Contra sus propias convocatorias Y salir a decir después Que es culpa del chavismo Eso mismo Nosotros vamos a ver un video Pero Señores Vamos a ver un video Donde defienden a Diego Al señor Alejandro Silva Exactamente Y bueno Y otras cosas estúpidas Vamos a ver Este video Si usted tiene niños cerca Por favor Recuerde que la estupidez Se pega Así que Alejelo Vamos con este video Y ya regresamos Con más de Surda Conducta 2.0 Hoy cuando son las 12 y 44 minutos Del mediodía En Caracas Establecemos contacto directo Con Ángel Medina Él es diputado De la mesa Unidad Democrática Señor Medina Buenas tardes Y gracias por acompañarnos En el informativo De NTN 24 Para nuestra televidencia En el continente americano Hola, buenas Buenas tardes Y buenos saludos A toda la América Desde aquí de Venezuela Que estamos en pie de combate Y lucha Señor Medina Queríamos comenzar preguntándole ¿Tiene alguna información Sobre el señor Alejandro Silva El coordinador de gira De Enrique Capilés Radonsky Quien en las últimas horas Se denunció su desaparición? Claro Nosotros Quiero comenzar diciendo Que el día de ayer En horas de la noche El propio presidente Maduro Anunció que iba a hacer Una detención De los políticos políticos Porque presuntamente Estaban inmersos En movimientos desestabilizadores Y la sorpresa De todos los venezolanos Especialmente los demócratas Es como esta madrugada Es prácticamente secuestrado Por los órganos de seguridad Del estado El amigo Alejandro Silva Que es el coordinador De gira De Enrique Capilés Radonsky Y decimos que es un secuestro Porque está prácticamente Sacado de su habitación Hotel aquí capitalina Y fue directamente Puesto bajo las órdenes De la dirección De la unidad militar Y hoy se encuentra En la sede De la dirección De la unidad militar Aquí en Caracas Donde ya varios diputados Especialmente Los miembros De la unidad democrática De la unidad democrática Fueron a personarse Para saber Cuáles son los cargos Que se imputan En todos los casos Es una detención arbitraria Es una detención Que es prácticamente Cantada por el señor Nicolás Nicolás Y que nosotros creemos Que es parte de lo que Pasa cuando un gobierno Pierde el carisma Y pierde el apoyo popular Y la respuesta Ilógica De la represión Esto es importante decirlo Que no es solamente Alejandro Silva Ya sobre el equipo De campaña En el que Capilés Ya han cruzado En estos últimos meses Varias acusaciones Contra Oscar López Que está fuera del país Contra Armando Briquet Que también está cruzado Y está Está siendo sujeto A unas acusaciones Y responsables Por parte del gobierno Y muchos otros miembros De nuestro estudio El comando de campaña Según Bolívar Que es el que ha cerrado De coordinar Toda la campaña municipal Que se va a dar Para la distribución De aquí en Venezuela Señor Medina En este sentido Tras la detención De Alejandro Silva ¿Qué les espera entonces A ustedes En estos momentos De tensión Que vive Venezuela Con las manifestaciones Que se están dando Y con estas amenazas Que está enviando Directamente El oficialista Nicolás Maduro ¿Qué garantías Tienen ustedes Para estas movilizaciones Para que no terminen Ojalá no sea así En hechos de violencia? Nosotros precisamente Estamos el día de hoy En toda Venezuela En las principales ciudades Del país Y especialmente Aquí en Caracas En Plaza Venezuela Que es un sitio Centro de toda la ciudad De Caracas Estamos en una jornada De protesta Por el fin Nosotros tenemos Que garantizar Que se respeten Nuestros derechos Que se respeten Nuestra dignidad Aquí no nos pueden Saquear a los venezolanos La posibilidad de opinar No nos pueden Saquear la posibilidad No nos pueden saquear Nuestra dignidad Y en fin Nosotros estamos Tratando de garantizar Nuestro derecho Nosotros no Nosotros estamos Totalmente convencidos De que en Venezuela Se respeten los derechos Y que mucho más Este gobierno Pretende respetar Los derechos De los que piensan distinto Más bien Estas jornadas de protesta Estamos haciéndolas Y estamos trabajándolas Precisamente Para hacer Levantarnos Y decirle al país Y decirle al mundo Que aquí es hora Y momento De que se reconoce Una Venezuela incompleta Una cosa venezuela No un sector Y a otro no Por eso estamos hoy Saliendo en jornadas de protesta Para defender Nuestro derecho a hablar Nuestro derecho a opinar Nuestro derecho a participar Políticamente Y nuestro derecho a tener Libertad de pensamiento Y libertad de acción Que cualquier democracia Debería tener Dos puntitos Facilito clarito El presidente Nicolás Maduro Lo dio muy claro Comenzando con esta Arremetida A la guerra económica Gente que se ponga A guarindiar A trancar calle A tratar de empañar La navidad Y los procesos El proceso electoral Que se adhesiva En menos de 15 días Va preso Y segundo Para ahí está El personaje Ese que está Comentando Y que bueno Que este país Está en llame Esto está en crisis Esto está insoportable Esto está tal Pedro Vamos a ver la crisis Por favor vamos a escuchar El concierto Para que usted vea Cómo el reino DLTN24 Que dice Estamos en un momento De tensión Pues ratifica Y vamos a verlo En una imagen Vamos a ver el concierto Que se está dando En la Diego Ibarra Mira la tensión Mira eso Este señor Está tensionado Mira el que se consueve Así te darás cuenta Y así te callas Me quiero mirar Para allá abajo Pero no puedo Te busquen una escalera Te busquen una escalera Oye mira y después Votras a mí Pidiendo que perdón Pero ya me conectó No te acuerdas Madre mía Si llorarás Si llorarás Dijale que se consuelve Así te darás cuenta Que si te engañas Te lo juro que sí Déjame cantar la canción Esa es una canción Que nosotros le estamos dedicando No estaba en el guión No fue que nosotros Llamamos a la Diego Ibarra Y dice Señores cuando pongamos Y ponchemos la imagen Del concierto Usted va a cantar Llorarás y llorarás Si nadie que te consueve Así te darás de cuenta Que si te engañan Duele Canción dedicada A la oposición Que cobra pensión Que está haciendo colas Que ahorita nos está viendo A través de un televisor Que es Bueno A través de estas medidas De en contra De la guerra económica Pues usted puede tener Un televisor Bueno, bonito y barato Como este programa O sea usted está viendo Este programa A través de un televisor Porque se rebajaron Los precios Porque hubo un ajuste De precios Porque hay justicia Y hay dignidad En este país Estoy preocupada Por el vocalista La emisora Tiene hasta una En una tensión Ahí la gente Tuviste el rostro No Mira ahí Yo lo vi Ahí hay rostros De tensión Gente muy malhumorada Gritaban en coro Alejandro Silva Alejandro Silva Ahí está Eso no es mentira Eso es verdad La gente que tiene tensión Y está preocupada Porque los guarimberos Imagínense ustedes Mira Perderás y perderás Sin nadie Que te consuele Así mismo le dije En 9 Vamos a dar un concierto Y ya sabemos A quien le vamos a dedicar Esa canción Al campeón olímpico Tenemos otro video Que se llama Basta de censura Dios Cristo Es gente que dice Que hay libertad de expresión Y tiene una nube De micrófonos Hablando por todos los medios Expresándose Por las redes sociales Y dice que Esta dictadura Está mal A propósito Le están dando Durísimo A el dueño Bueno el dueño El fundador De Noticias 24 Dicen que ahorita Noticias 24 Es chavista A mundo Y el parecer El que está instigando Darle que la gente Se está instigando El odio En contra de Fran Parada Es el señor El personaje ese De la burguesía amarilla Que también decían ahí Que es muy raro Ángel Medina Un joven adeco Que el joven adeco Hablándonos Que estamos en dictadura Cuando ellos tienen En su haber Como 2000 muertos En el Caracazo Eso es una cosa Muy triste Pero decían Todos los amigos De Caprilo Las personas cercanas A Caprilo Están presas Hoy fue el señor Silva Pero nosotros No tenemos la culpa Que se la pase Con Oscar López Colina Haciendo juerga Y rumbitas de un millón De bolívares Con la plata De la gobernación De Miranda O que su amigo Juan José Caldera Tenga una especie De incontinencia Con la mano Y cada vez le gusta Agarrar un sobre Le gusta agarrar un paqueto O que Richard Mardo Le gusta pegarle a la mujer Aquí está la expresión La negra El santo de los tobos de agua San Mario Así mismo Que culpa tenemos nosotros Es que este señor Caldera En vez de comprarse Algunos libros Haya optado por Un martillo de aire Y vaya martillándome Eso no es culpa de nosotros No es culpa de nosotros Eso no es culpa de nosotros Mira Si usted anda con choros Usted no puede pretender Que estos señores Se la pasen En el monasterio de Huigüe O con los monjes trapenses Esta gente Si son choros Tienen que ir presos Así mismo Mira vamos a ver el video Por ahí de Ricardo El señor Ricardo Al que la oposición Le dice el reportero basura Pero no es basura Es un muchacho chévere Basuriento Y además que se fue vestido Como de primero justicia Por eso es que le daban Las entrevistas Eso fue buenísimo Te la comiste Ricardo Vamos a ver el video Y ya regresamos Con más de Surtadondustra Me siento muchísimas veces Censurada Porque no puedo tomar fotos En diversas ocasiones Porque sencillamente La gente Corre O que piensa Que le vas a hacer algún daño La gente debería Mantenerse estática allí Cuando tú vas a tomar la foto No No tanto eso Sino que sencillamente Este Hay gente Que no se permite Tomar su foto Por diversas Este Diferencias políticas Por ejemplo Si la gente no le gusta Que le tomen fotografía Eso significa que en Venezuela Hay dictadura No, no es dictadura Sino que Este Sencillamente No nos estamos abriendo A una Venezuela libre Sino que Este Sencillamente No nos estamos abriendo A una Venezuela libre O sea Ya va Espérate Es que la gente Se tiene que quedar Estática Cuando usted ve a esa señora Caminando por las calles De Caracas Con su cámara Usted se detiene Como cuando jugaba esto ¿Usted acuerda Júbete esto? Toqui toqui Claro Ese toqui toqui Paralizado en el Zulia Aquí es la R Ah ok Para que la señora Se sienta Que tiene libertad de expresión A veces el mandibuleo Puede volver estúpida A la gente también Eso nosotros se lo decíamos Es como el ejemplo De Ángel Medina Esto es una dictadura Y tiene una nube de micrófono Basta de censura Y la está entrevistando El canal del Estado Venezolana de Televisión Si hubiese censura No la entrevistamos Para que usted se exprese Para que haga catarsis Porque este programa Es un programa Al mejor estilo De De la investigación Acción participativa Usted se expresa Podemos hacer focus group Con la oposición Podemos hacer Esa especie de Para que haga catarsis Si para que usted haga catarsis Porque para eso está este programa Para que usted se exprese En medio de la dictadura Y para que se coloque Basta de censura Claro Ella dio un argumento Ella dice Que en este país No hay libertad de expresión Porque la gente No se queda tranquila Cuando ella va a tomar la foto ¿Con este qué quedase? Que la gente corre En ese caso Yo le haría un llamado A la reflexión A la reflexión De todos los ciudadanos Mire déjense tomar la foto Por favor Déjense tomar la foto Porque nosotros estamos En un país libre Donde el facebook Es de Diosdado Donde el twitter Es de Diosdado Y ahora para usar los filtros En instagram Usted tiene que pedirle Permiso a Diosdado Nosotros Como somos amigos de Diosdado Tenemos todos los filtros Un servicio público No se tome fotos En el baño En verdad Un servicio público No se tome fotos En el baño Y la suba Al Facebook No lo haga No Porque esto es feísimo Mira tenemos los twitter Que la gente está escribiendo La gente que está tensionada En este momento Viendo zurda conducta Dice Yomoyano Grafe Dice Feliz cumpleaños Nicolás Maduro Presidente legítimo De Venezuela Nicolás Maduro Se te acaba de tener Feliz chavidad En la felicidad suprema Arroba Meli Carola Tenemos el otro twitter Si se puede El señor diputado Gávila Después que no se queje Pues es Un acto criminal Quemar banderas Arroba J Da Silva 58 ¿Qué opositor Va a ir a esta marcha Con los ajustes de precios Con los ajustes de precios Justos habilitados por Maduro Ellos fueron a la marcha De DACA Arroba Yitsi Gastelo Los venezolanos que protestan Contra el régimen Desde Doral, Florida Son los más valientes De la patria Twist sarcástico Arroba Topocho Show ZK Eso se llama Tráfico de influencia Feliz cumpleaños Nicolás Maduro Hoy no salgo en el programa Porque estoy bailando salsa Y comiendo torta En la rumba del presidente Trabajen Ay que bello Ay que lindo Mira A propósito del Topocho Tenemos un video Porque Nosotros queremos Recordar es vivir Siempre lo decimos En este programa Recordar es vivir Y queremos pasar Un Topocho Que muestra al señor Y voy a decir nuevamente Guillermo Dávila Al señor William Dávila Y muestra también La expresión De la ridiculez Opositora Sintetizada De muchas cosas Vamos a ver el video De Topocho Show Y ya regresamos Y ya regresamos Con más de este programa Bueno Bonito Barato Y tensionante Que te tensiona Un programa que te tensiona Como estamos en este país Tensionados Así que vamos a ver el video Milken Oh, hola Hola, ma'am Este régimen Se ha Deslegitimado 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 Mañana dije Que para saber ganar Hay que saber perder Y bueno El pueblo Para mí La expresión Del pueblo El pueblo Para mí Lo que el pueblo Diga Es sagrado Y una participación Relativa Del 78.71% De los electoras Y los electores Tenemos El candidato Nicolás Maduro Moros 7.505.338 Con el 50.66% De la votación Así que Señor Maduro Si usted antes Era ilegítimo Usted hoy Está más cargado De ilegitimidad ¿Por qué no ¿Por qué no Tendremos Un juego De ilegitimidad Y si Luz ¿Qué Entonces? Si Luz Precious Y Luz Y Si Batten Luz Y Luz 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 Momento Del cambio Cacerolazo En 6 En 6 horas A las 8 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Luz Por aquí Sube 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 Vamos Vamos Estamos a salvo Aquí Señores Están arremetiendo Contra la gente ¡Mamá! Me tope el cielo No es para estar En este momento ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quiero mi mamá! ¡Córrele! ¡Correle! ¿Qué te pasa Mucha chocada Por ahí ya se dice ¡Córrele! ¡Córrele! Quiero mi mamá Quiero mi mamá Estoy corriendo ¡Córrele! Quiero mi mamá ¡Córrele! ¡Córrele! no tengo explicación de cómo me lanzaron una cacerola esta cacerola tenía agua hirviendo hubiera podido perder el ojo si se hubiera perdido perder el ojo yo vino que vi una cacerola que estaba llena de caraota o arveja y venía a la cacerola dando vuelta y vuelta y vuelta y cuando vi me estalló en la cara y una cara otra se metió en el párpado lo que por eso tengo esto de 16 puntos que no tiene no hay señores nosotros lo que usted acaba de ver a william davila el papá de guillermo dávila haciendo una declaración que no sabía si eran carabota o arveja y lo que era de mercal que tienen ciertas sustancias para inducirte claro porque son cubanas o son iraníes entonces en ese caso te inoculan el comunismo ahora muchachos miren yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que rescatar del proceso revolucionario es que constitucionalmente ha blindado el derecho a la protesta y aquí usted tiene derecho a protestar usted tiene derecho a pensar diferente a mí ahora lo que nosotros exigimos como un pueblo organizado existe estudie es que usted investigue es que si usted sabe que va a ir un debate tiene una tesis tiene una antítesis y ahí es donde nos vamos en la cara pero todo tiene que ser de manera pacífica con respeto ustedes miren nos llaman chavistas desventados que nosotros no tenemos derecho a gobernar que maduro es no sé qué que maduro fue autobusero y que enrique capriles no manejaba buses sino que salía con el conductor una serie de cosas una serie de cosas mira pero tú quieres ver una una imagen por ahí hay una imagen que demuestra la frustración que demuestra cómo esta gente ya está encarnizando la verdadera el verde el verdadero sentimiento de derrota vamos a ver la imagen donde está el vampiro ledesma con un montón de personajes ahí el señor que no puede hablar en la asamblea nacional ramón muchacho primero justicia miren la cara de esos muchachos esta es la cara vuelta al flip miren la cara de cada uno de ellos tristes acongojados deprimidos llenos de nostalgia esta gente si tiene atención esa gente si está tensionada nadie le presta atención al discurso de ledesma y esto muestra que el chavismo está arrasando y como diría schemel en estos días una entrevista en benevisión pensar que el chavismo va de retirada es una estupidez de antonomasia es como diría el filósofo ricardo argona que no tiene nada de filósofo una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de este su programa sur de conducta el único programa que no especula audiovisualmente un programa bueno bonito barato y tensionante vamos al corte y ya regresamos y si me hace falta lloraré por tu querer comprender que en la vida si no hay amor todo termina así te vas y busca el difícil de tratar cuando tu amor se va y se va no te preocupes que me debes perdonar sabes que te necesitar ya no me hagas más llorar no no te preocupes que me debes perdonar sabes que te necesitar ya no me hagas más llorar no no me hagas más llorar no me heaped perdonarано así que no me interesa vete FIRST vete a vy vete 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 ¿Hay salseros aquí esta noche? Levanten la mano los que son salseros, vamos a ver. ¡Una huya a los salseros! Este programa últimamente lo está... el programa del martes. Claro, lo tenemos en Frito Páez. Lo tenemos en Frito Páez y ahorita la Dimensión Latina y Víctor Manuel. Es un programa con una excelente producción. Hacemos conciertos en la Diego Ibarra. Mira, muchas cosas están pasando. Seguimos nosotros aquí haciendo una especie de radiografía de la disociación psicótica. Los chavistas estamos alegres, los chavistas estamos apoyando a Nicolás Maduro a esa propuesta económica, a esa propuesta y esa ofensiva. La oposición está a la defensiva. Es mucho más peligrosa cuando está a la defensiva. Es mucho más peligrosa, por ejemplo, cada habilitante, las habilitantes que pidió el presidente Chávez, la ley de tierra, generó esos golpes de Estado o ese golpe de Estado del 2002. Hay que estar muy atentos con estos personajes. De hecho, creo que por ahí hay una foto que estaba circulando en la marcha del día de hoy. Es una foto bastante fuerte, pero que demuestra el carácter de agresividad. Y cuando hay demasiada frustración reunida, pues obviamente la oposición siempre apela a cosas tan desagradables. Creo que ya tenemos la foto por ahí, Palencia. La vamos a tratar de poner. Si no, vamos a mostrar el video mientras cuadramos la foto. Vamos a mostrar una señora de la oposición que está de acuerdo con la baja de precios. Porque el chavismo... Apoya la especulación. Apoya la especulación. Sí, también le apoya. Apoya a todos, chico. ¿Está apoyando a todos? Claro, bipolaridad total. Vamos a ver el video. Estos señores son como una cosa muy rara en política, pero bueno. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Surta Conducta. ¿Por qué no quieren tener a nosotros de manguita, pasando hambre, necesidades, carencias, cuando en la cual Venezuela nunca vivió de la carencia? Por ejemplo, ¿qué opina usted de bajar los precios de los productos, de regularlos? No, está bien. Hay que regular los productos. Estaban muy caros. Estaban muy caros. ¿No estaban robando sin pistola? No, estaban robando sin pistola. ¿Y por qué no se apoya entonces la militante? Porque esos diputados no apoyaron esa ley de precios nueva. ¿Y esta temporada no por las elecciones? No, porque por esta temporada no hay... ¿por qué las elecciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No te ofrece! ¡Qué peligro! A este gobierno de miseria. Miren, 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 usted, usted que nos está viendo muy cómodamente en su casa, quizás en su televisor ayer, puede creer que nosotros hicimos esto intencionalmente. Es decir, que estos señores son extrax de surda conducta, pero no, es gente que estaba en la marcha. Miren el nivel de disociación. ¿Usted está de acuerdo con que bajen los precios? Sí, estoy de acuerdo. Que los precios sean regularizados. Miren, ¿y por qué no apoyan la ley de la verdad? Viene alguien y le dice, eso es de Maduro, eso es de Maduro. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Eso no! Señora, ¿qué fue lo que dijo, señora? Las elecciones. No, no, miren, miren, usted, usted, señora, señor, padre de familia, madre de familia, miren, ustedes que están en la oposición, no pueden, no pueden, bajo ningún concepto, seguir tributando a los señores que están en contra de las clases populares. Miren, un señor que le venda a usted un televisor en 80 mil bolívares, cuando el televisor cuesta 12 mil y 13 mil bolívares, Miren, ese, ese no puede ser su amigo, ese no puede ser amigo suyo, es como que si usted tenga un vecino que le haga la vida imposible, ese no puede ser amigo suyo, miren, la burguesía, la burguesía no es amiga de las clases populares. Ahí es donde se sintetiza esa frase de Malcon X que nosotros dijimos, ¿no? Que los medios de comunicación te hacen amar al opresor y odiar al oprimido. Mira, el video que ven a continuación me hizo recordar que conocí a los compañeros de la Asociación Bolivariana de Psicólogos y Psiquiatras, porque esto es un caso para eso. El de Maduro, vete a Cuba. Por favor. Maduro, vete a Cuba, es la expresión de esta gente, mientras ellos siguen luchando, con bastante esfuerzo, con bastante ahínco, desde Buestonzuela, en donde tienen un presidente democráticamente electo en Buestonzuela, y que manda desde el Arepaso, señores. Vamos a ver el siguiente video y ya regresamos con más de este programa Bueno, Bonito, Chavista y Barato. ¡Fuera Cuba! ¡Fuera Cuba! ¡Fuera Cuba! ¡Maduro y los cubanos! ¡Fuera! ¿Tiene la oportunidad de darle un mensaje a Nicolás Maduro? ¿Qué le dirías? ¡Que se vaya para... ¡Que se vaya para Cuba! ¡Que se vaya a acompañar a su compañero! ¿Cuál compañero? ¡Écheme ese chiste! El que se fue y no volvió... ¿Cuál de eso? No lo voy a nombrar. El innombrable. El innombrable. No lo voy a nombrar. El innombrable. ¿Presión? Tú respóndele. Del odio. Tú respóndele porque, claro, porque nosotros los hombres somos unas personas muy respetuosas, no podemos atacar a una mujer, pero tú como eres mujer... Estamos en igualdad de condiciones. Bueno, sí, esta señora, bueno, con su condición de arrastrada moralmente y espiritualmente, que bueno que siguen dándonos así como que en ese toque que al final de cuentas nos fortalece muchísimo más, pero en verdad yo creo que es muy necesario para este tipo de personas, porque estos son niveles de locura, Pedro. Y aquí a lo mejor nos podemos reír como para tratar de suavizar la cuestión, pero esa señora está enferma. O sea, al burlarse del sentimiento de los venezolanos que sentimos todavía por esa persona, que gracias a la estamos nosotros aquí, muchas de ustedes también, ese señor cobra pensión. Y ahora tenemos un hijo de él dentro de la presidencia. Y dice, bueno, usted señora, véase hoy en este video, lo busca en YouTube mañana, y se ve y se analiza, y por favor, limpies el alma, que la tiene bien cochina. Porque está pidiendo la muerte de Maduro. Para que se vaya con su amigo, el que se fue y que nunca volvió a Nueva, este está aquí y sigue estando. Se están metiendo con el presidente Chávez, se están metiendo con el chavismo como expresión política, siempre nos han subestimado, siempre se han creído una élite intelectual que puede regir los destinos del país para asumirlo en la mierda, como lo hicieron cuando asumieron en Venezuela. Mira, hay una palabra de Toto Rojas, de la semana pasada, cuando se aprobó la militante, que yo creo que engloba lo que es esta entidad. Esos son las rémoras de la colonia. Eso es lo que queda, eso es lo que son ellos. Que creen que pueden seguir siendo los amos del valle, que nosotros somos sus esclavos, y que bueno, y que cómo es posible que estos patas en el suelo hoy en día estén en cargos públicos, sean presidentes de la república, estén en un programa de televisión, y bueno, que hasta cuándo puede llevarse a ir viendo gente fea como nosotros sin clase, que no tenemos pequitas en los hombros, pues. Yo sí. A tú sí. Mira, Pedro, por mucho tiempo pedían, pedían, bueno, nosotros queremos que se muera Chávez. Que se muera Chávez. Que se muera Chávez. Bueno, el presidente Chávez hoy, hoy está en otro plano. El presidente Chávez nos cuida desde el cielo. Se acabó el chavismo. Se acabó la revolución. Nació el chavismo. Yo los invito a que hagan un ejercicio de reflexión cortiquito. Hace dos años, clamaban por la muerte del presidente Chávez. Hoy claman por la muerte del presidente Maduro. Yo les pregunto, ¿eso cambiará en algo la realidad sociopolítica del país? Hoy detendrá la revolución para, bueno, una muy mala noticia para el sector gusano de la oposición chavista. Más de ocho millones, más de nueve millones de chavistas. Van a acabar con nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con mi hija de dos años que vi a Chávez y dice patria, por ejemplo? ¿Qué van a hacer con los niños que hoy ven a Chávez y lo asumen como el abuelo, como el papá Chávez, como el tío Chávez? ¿Qué van a hacer con eso ustedes? El chavismo no se va a acabar jamás. Y los chavistas seguiremos mandando en este país. Eso no va a cambiar jamás. Queremos reafirmar, por ahí hay otro video también, el video número 13 de Primero Justicia. Y vamos a pasar el del señor que lo está pidiendo todo el mundo, el que es pensionado gracias a la revolución, pero que está protestando por los especuladores. Y que se vaya este gobierno. Solidarizándose automáticamente con un señor que le vende una puerta con polilla. O personajes que dicen, yo especulo pero doy empleo. Acaparadores que querían sumir en la desilusión al pueblo en navidades. Y que llegó Nicolás y mandó a parar. Y ahorita los tiene arrinconados en términos políticos. Y por eso están a la defensiva permanente. Por eso están tratando de buscar cualquier excusa para sumir al país en un conflicto innecesario. Porque lo que ha hecho y lo que hizo el legado de Chávez fue radicalizar la democracia. Eso que hablaba del poder constituyente, el poder constituido. Esa simbiosis y esa expresión latente de la política con P mayúscula. De la política cuando se asume de verdad y cuando genera espacios para la expresión. Así la gente se coloque camisas que digan basta de censura. Así la gente se coloque esa camisa y diga que hay una dictadura. Pues esta gente se está expresando. No tenemos el video. ¿Qué pasó por ahí? Uy. Uy. Se espelucaron. Se espelucaron. Si no tenemos el video ese de Primero Justicia. Vayan buscando entonces el video de locuras de la oposición. Que es el señor que sale hablando de que es pensionado. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero vamos a pasar antes de terminar el programa estos dos videos. Para que usted se dé cuenta que no se perdió de nada bueno. Que la gente está disfrutando. Y que la chavidad llegó. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Sulta conmigo. ¿Dónde están los dólares? Los reales del petróleo se los están robando. Ustedes le vienen a meter esa cova a uno que da acá. Que da acá es de la anarquía. La acá es del mismo gobierno. Compartida con los libaneses. ¿Qué vienen a hablar ustedes? Si ustedes no hacen las medidas de comunicación porque lo tienen todo comprado. Y no deja que nosotros pasemos lo que está sucediendo en el país. Es que ustedes creen que nosotros somos mortos. Esto y mucho más en Zurda Conducta. Creo que es hambre para hoy. Pan para hoy y hambre para mañana. Hambre para hoy y pan para mañana. Sí, no. Hambre, pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Al revés. Hambre para hoy y pan para... Para nada, préstemelo un segundito, yo, yo. Ajá. ¿Por qué tienes los ojos así? Por esa entrevista tan excelente y tan grata que usted me está dando en este momento. Ajá. ¿Por qué se moviliza el pueblo de Caracas el día de hoy? Porque no estamos conformes con el gobierno, con los abusos del gobierno. ¿Estás pensionado? Sí. ¿Sí? Un detalle, un detalle. ¿Sabía usted que luego de declararse en crisis económica los gobiernos europeos, todos los pensionados que ellos tenían fuera del país, por ejemplo, pensionados viviendo aquí en Venezuela, les quitaron a ellos ese derecho que tenían por mucho tiempo y sin embargo aquí el gobierno venezolano se los reconoció a todos los trabajadores sin importar su procedencia. Porque bueno, fueron venezolanos que cumplieron con el país y que nunca se les reconoció ese derecho y hoy están cobrando pensión como ese señor que está pidiendo que se vaya el presidente Nicolás Maduro, que es el hijo legítimo de Chávez, que a su vez fue el que le reconoció el derecho a los viejitos y no como el vampiro lácteo que lo que hacía era lanzarle la ballena a los viejitos cuando iban a pedir sus reivindicaciones. Así mismo, mira, tenemos el video ya de Primero Justicia, vamos a pasarlo. Vamos a ver este video y ya regresamos ya finalizando este programa, Zurda Conducta. Jordán Rodríguez está como sentado por allá, está censurado. Ahorita vamos a hacer un paneo, haga un paneo al señor Jordán Rodríguez para que usted le vea la cara de censurado. No lo dejamos hablar en el día de hoy, por favor, le está dando las noticias hasta las 12 de la noche, le toca la guardia mientras nosotros nos vamos al concierto de salsa. Ay, pobrecito, gorda. Ay, qué risa me da. Mira, vamos a ver el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Mira, yo que soy militante de Primero Justicia, ¿por qué debería yo movilizarme el día de hoy? Estamos haciendo un llamado a que se movilicen en contra de las medidas que está llevando a cabo este gobierno, en contra de los empresarios, en contra de la gente, porque estas son medidas que se están aplicando en contra de la gente, porque en enero, ¿quién me va a decir cuántos trabajos no se van a perder? ¿Quién me va a decir que de verdad va a conseguir todas esas cosas que está ofreciendo este gobierno a precios solidarios? Ustedes mantienen debates fuertes de economía dentro del partido, supongo. Sí, nosotros mantenemos debates fuertes de economía dentro del partido. ¿Cuál sería el papel o cuál sería la propuesta de la derecha? Repíteme la pregunta, disculpe. ¡Un, dos, tres! ¡Qué bonito! ¡Qué bello, qué bello, qué bonito! ¿Uno le vale 100? Los dos le valen 50 para que todos colaboren. La gente que le gusta ser esclava y asumirlo con la alegría, se expresa de esta manera. La gente que defiende al especulador porque supuestamente se va a acabar el trabajo y se van a votar un montón de trabajadores y aquí se va a generar una crisis. que está de acuerdo, por ejemplo, con que usted le aumente en el mil por ciento en la gente de Primero Justicia. Una especie de cartel, no de droga, sino un cartel de la política que hace el uso de la estupidez de sus seguidores para tratar de generar revueltas masivas como el señor Alejandro Silva que estaba pidiendo que mototaxistas se pusieran camisa roja para hacer un atentado en la marcha y decir que eran los chavistas que estaban atentando. Nosotros estamos felices, pero pasen la raya para que ustedes vean. Y qué lástima que jóvenes, como ese joven que salió de Primero Justicia, defienda al especulador, defienda a esa persona que te está robando y que venga el gobierno de Nicolás Maduro que fortalece la propiedad privada, aunque usted diga que es comunismo, acaba con la propiedad privada, lo está fortaleciendo usted cuando manda a rebajarle los precios en los centros comerciales del alquiler. Claro, ojalá también sea con el arrendamiento en todo el tema de las casas alquiladas, porque también, no solamente los centros comerciales, también las casas y los apartamentos que también hay que meterle el ojo al tema del arrendamiento. Mira muchachos, nosotros nos tenemos que ir ya. Tenemos que irnos y yo voy a aprovechar para enviarle un saludo a la cumpleañera del día. Hoy, 23 de noviembre, la compañera del día, la responsable, una de las responsables de que yo esté aquí. Feliz cumpleaños, mami, te amo demasiado. Anda por ahí. Sí, ella fue, ella es la suegra más linda que yo he tenido. Ah, claro. Bueno, eso... Te quiero mucho. Miren, esto, eso que acaba de decir Pedro forma parte del topochocho. Claro que no vino hoy, entonces... Mira, nosotros tenemos que irnos, negra. Mira, nosotros nos vamos, bueno, nos vemos el martes. El martes no nos voy a estar. Pedro no estará. Van a estar los muchachos por ahí, me toca hacer una cuestioncita por ahí personal. Unas cuentas. Pero bueno, tendremos programa bueno, bonito, barato y los vamos a dejar con partecito de un videoclip. Muy bueno. Bomba estéreo, para que se lo vacile, para que se calme, no se tensione tanto, no ande con el seño fruncido, puede ir a comprar a precios bajos. Mira, nos vemos el martes y recuerden que este viernes y sábado en el Parque del Ejército, mejor conocido como La Ballena, el segundo festival de salsa de Aragua. Por allá estaremos también, Mango, yo creo que se adelantó los acontecimientos. Con Hanoy. Con Hanoy, la camarada. La compatriota, la comandante Hanoy del Frente Yordillero de Aragua. De nuevo vamos con todo. Bueno, nos fuimos, Pedro, con un buen petero. Feliz cumpleaños, Nicolás. Feliz cumpleaños. Mañana, Juan Gabriel, no se lo pierdas. Perdona si te hago llorar, ¿cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si van a perder. Ah, no, pero... Vayan preparando las altas entre ellas. Con ella y contigo. Tienes el dinero, para. Ya, tío, Dios. Y a ti te he olvidado. No, hombre. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.